Manu Tenorio prepara Presentí, su nueva canción, y ha creado un dueto muy especial junto a la artista María Toledo. Corazón, ¿no? Y no solamente a mí, ¿no? Sí, a mi mujer también fue la que me recordó cuando la escuchamos cantar. Dije, oye, dile a esta muchacha que se enrolle contigo. Digo, sí, 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 sí. Parece que es una artista con personalidad y queda muy poca gente con personalidad. No solo en la voz, sino también en la expresión, en la mirada. Bueno, mi madre muere contigo. El cantante reconoce estar en un momento pleno de su vida, continúa con su gira de conciertos y sobre todo está muy orgulloso de la familia que ha creado con su mujer Silvia Casas y su pequeño Pedro. ¿Pero estarían pensando tal vez en un futuro cercano a ampliar la familia? De momento estamos practicando, así que ya veremos más adelante. Bueno, no sé. La verdad es que no lo descartamos y tal, pero lo que hacemos sobre todo mucho es disfrutar del que tenemos, que sobre todo ahora ya está en una edad fantástica, que interacciona mucho con nosotros. Además, se ha confirmado que el reencuentro de los ex triunfitos 15 años después será el 31 de octubre en el Palau San Jordi de Barcelona. Sin embargo, no estarán todos, ya que faltará Juan Camus. Sí, hombre, por supuesto que le vamos a echar muchísimas veces menos, pero bueno, entonces vamos a tener presente todo el rato porque, bueno, él también está en el chat, siempre estamos hablando y tal, pero sí, efectivamente va a ser una pena que no esté porque realmente también era una pata de la mesa y era importante que estuviese. Manu Tenorio presiente que va a ser un verano cargado de éxitos profesionales y sobre todo está deseando reunirse con sus compañeros e interpretar los temas que le llevaron a la fama.